¿Y cuál estaba mejor? ¡El tío! Decide tú, María. No, es de ella, tengo que decir, que canta con Yanni, que es un pianista más famosa. Toca, toca, toca. Él toca, él toca percusión. Y ahora estaba en Tunisia. Ahora estaba en Tunisia, y hoy están en New Jersey, hoy en la gira de Estados Unidos y Canadá. ¿Y dónde te vas tú ahora? Yo me voy para México mañana. ¿Para México? Estoy viviendo allá en México ahora. Sí, entre acá y allá. El disco ya salió, se puede conseguir en iTunes. El sencillo, se llama Si Ya No Tengo Tu Corazón. Está en iTunes, lo pueden bajar, vale solo un peso con 29 centavos. ¿Ah, sí? Ah, ok. ¿El disco completo cuándo sale? El disco completo sale en noviembre. ¿Y dónde vas a hacer la segunda película de La Mada? Bueno, la otra va a ser La Buena. ¿La Buena? ¿Y Lena, cuál es La Buena o La Mada? Lena es buena. Lena es buena. A ver, G, ¿dónde vas a estar? Voy a estar el día 22 de agosto en Alfaro, y el día 6 en el festival latinoamericano en Tampa. ¿Tú acabas de hacer un video musical? Sí, un homenaje a La Grande y a la Banda, Jenny Rivera, que está dando mucho que hacer en las redes sociales. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace un cubano haciéndole un homenaje a Jenny Rivera? Bueno, ese tema, independientemente de que mi mamá es fan, fan a Jenny Rivera, también lo hice pensando en todos los fans que tiene Jenny. ¿Y qué tema es de Jenny? ¿No te acuerdas? Sí. ¿Es un homenaje completo? Homenaje a Jenny. ¿Y lo vas a cantar en Alfaro, entonces? No, es un tema que tengo reservado exclusivamente para cantarlo por primera vez en escenario en México, que si Dios quiere, también pronto vamos a estar por ahí. Ah, perfecto. Ok. El doctor, porque usted todavía tiene el récord de poner las bombitas, las más bombitas. Ya sé, las bombitas. La cantidad de bombitas. Sí, dice que él es el que más bombitas ha puesto y dice que todos los caminos que fue tienen. ¿Cómo? Y a Johnny también le va a hacer pronto. A ver, tiene su promo. Bueno, lo importante es que los hombres con impotencia no sufran, por supuesto, que no pierdan esperanzas, hay gente que se opera de póstata y queda impotente, hay gente de diabetes, presión alta, y en vez de deprimirse y llorar todos los días en la casa, hay opciones de tratamiento y la bombita es una de las mejores opciones. Todavía tiene el récord de más número de bombitas. En los latinos. Todavía lo tiene en los latinos. Ya, ahí está. Así es. Mira que la canción de ella también habla de los gimnasios. Pues sí, el gimnasio es esa hora de desconectar, de estar regalándose una hora para uno mismo. Mi gimnasio está en las 72 y las 7 del Northwest. Gracias a Dios, tenemos un laboratorio de transformaciones con un equipo de trabajo que no solo se encarga del ejercicio físico, sino también de la nutrición. Y si no eres mi canción, en tu gimnasio se va a llenar más todo. Tenemos un proyector que es como una mezcla de gimnasio con club, con discoteca, todo el ambiente de Miami. Pues sí, los viernes. Happy Agua con batido de proteína. Los viernes Happy Agua con batido de proteína. A ver, a ver, batido de proteína. Está aburrido. No se puede mezclar con el bull y con vodka más. Pues se dan consejos cuando vayas el fin de semana a fiestar. ¿Cuál es el licor menos perjudicial? Vamos a ponerlo así. Licores que puedan ser como el vodka solo o el whisky solo. El vodka es el menos perjudicial. Tratar de no tomar cerveza, tragos mixtos con mucha azúcar, la margarita con sal, que el sodio retiene mucho líquido. Y es la mujer. Ay, Dios mío, Dios mío. De cierta forma, el hombre tiene siete tragos en la semana que puede utilizar y no se le acumula. Y la mujer tiene cinco. Entonces, seguirlo organizando. Lo importante es que, sinceramente, poquito y moderación. ¿Quieres terminar con tu canción? Pero si lo vuelvo a ver en el centro, en el gimnasio o el tren, se lo haré saber porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido porque mi niño escúchame bien. ¿Y para qué quiero un Ferrari del año?